Otorga el siguiente reconocimiento a Antonio Eduardo Pulido Sierra por su compromiso y participación activa en el Copacos de Usaquén. La Secretaría de Salud de la Ciudad está realizando un programa que se llama Copacos del Parque, donde están presentando los diferentes servicios que presta la zona del norte, como ellos vacunación, tema de animales, tema de peso, tema de control social, tema de aseguramiento y todos los programas con los que cuenta esta organización, este espacio de participación como son los Copacos, que han venido trabajando durante bastante tiempo en diferentes grupos en la localidad. Bueno, Edil, tenemos la gran noticia que usted va a continuar acompañándonos en la JAL, cuéntenos cuál va a ser su reto o su meta el próximo año o la próxima administración y de antemano pues lo queremos felicitar que hemos contado con su apoyo y a ver de qué manera vamos a seguir trabajando como medios comunitarios. Muchas gracias, primero felicitar a los medios comunitarios que siempre están al tanto de lo que se presenta en la localidad. Quiero contarles que gracias a Dios y a las personas que nos apoyaron, que siempre ocurren, seguiremos los próximos cuatro años y quiero contarles que coincidimos con la administración distrital en un tema importante que debe de primar en la ciudad y es el cumplimiento de los objetivos que nos representan en esta entidad importante, la Supernorte, para nuestra comunidad que nos acompaña hoy y podemos identificar a estos líderes, a los cuales hoy queremos hacer este reconocimiento por tantos años de labor y es el punto mayor y lo más importante, la seguridad de la localidad. Bueno, ustedes saben que cuatro años no son suficientes para la cantidad de cosas que queremos hacer en la localidad, cada acción es un tiempo y creemos que en estos cuatro años vamos a seguir trabajando, fortaleciendo, muy contentos con la nueva ley, la ley 2000 que permite que en parques de este sitio no haya el consumo de estupefacientes, alejados a los entornos escolares, a los parques y a los conjuntos residenciales. Es un llamado también a la propiedad horizontal para darle aplicabilidad a la ley 2000. Estoy en todas las redes sociales, estoy en Twitter, arroba Horacio Estrada, en mi página web, horacioestradahil.com, en Instagram, Horacio Estrada Gil y en el fanpage de Facebook, Horacio Estrada Gil. Tenemos un programa muy importante que se llama Facebook Live y tenemos constantemente informada a la comunidad, ayer estuvimos informando sobre las grandes imputaciones de las localidades, de todo lo que ha pasado en el norte y un llamado a que estemos en contacto. Falta mucha comunicación y el llamado a la nueva alcaldesa es tener en cuenta los medios comunitarios para que puedan llegar todos estos grandes programas a miles y miles de personas que nos ayudan y vigilan para que los servicios que se prestan. Gracias. 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 Gracias.